Conocerse lo que es quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando ya estemos juntos los dos ¿Qué importa el que dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque se cobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando ya estemos juntos los dos ¿Qué importa el que dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido nos dice todo el mundo Gracias por ver el video.